Y esa rondita Música A ver esa rondita como estamos El que no baila no es de Andaraya Mucho menos de Perú Música Mariposa, mariposa No me saques la vuelta Mariposa, mariposa No me saques la vuelta Si me saques la vuelta Yo te saco la vista Si me saques la vuelta Yo te saco la vista Mariposa, mariposa No me saques la vuelta Mariposa, mariposa No me saques la vuelta Si me saques la vuelta Yo te saco la misma Si me saques la vuelta Yo te saco la misma Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!